La Provincia de Chaco La Provincia de Chaco Bueno, sí, efectivamente, como bien vos lo decís, mi voto ha sido en el mismo sentido que en el año 2018, cuando se discutió por primera vez en el Congreso de la Nación. En ese momento lo habíamos hecho dos legisladoras, hoy Analia Rachquiroga es vicegobernadora de la provincia. Pero lo cierto es que planteamos una postura y en función de eso también hay un correlato respecto a la voluntad popular y al acompañamiento de un montón de sectores que también pretendían y necesitaban el respaldo con la aprobación de este proyecto. La verdad que yo lo manifesté en mi intervención y en mi discurso, la postura que asumí en esta votación viene siendo ya militada y trabajada y con un gran compromiso con todo el colectivo de mujeres, feministas, de un montón de sectores de la diversidad que claramente vienen batallando durante tantos años para poder tener una ley con estas características. En ese sentido, para nosotros es sumamente indispensable poder pensar que estamos legislando y estamos aprobando un proyecto de ley que se basa en hechos concretos y específicos, en términos nacionales, pero también en términos provinciales. Yo en mi intervención había manifestado de alguna manera cómo se vienen dando las interrupciones legales del embarazo en nuestra provincia y que son números absolutamente altos para la identidad poblacional. O sea, nosotros en el año 2019 tuvimos prácticas de interrupciones legales del embarazo por un total de 214 mujeres que han accedido a esa práctica, cuatro de ellas han sido impenetrables. Lo cierto es que necesitamos una ley no solo que dé una garantía efectiva y un derecho al acceso a la salud para mujeres y personas con capacidad de gestar, sino también que sea un respaldo para los profesionales médicos que vienen también batallando en cada uno de sus lugares de trabajo justamente para garantizar ese derecho. Así que para nosotros es sumamente indispensable, en principio, que se discuta en el Congreso de la Nación, pero sobre todo también que sea una política de Estado y que el presidente de la Nación también tenga la voluntad política de tener una ley donde regule una práctica que hoy es clandestina, que hoy es desigual, que hoy hay víctimas, mujeres que mueren producto de abortos clandestinos. Así que en ese sentido también esperamos y tenemos grandes expectativas con el debate que va a empezar en el día de hoy en la Cámara de Senadores y probablemente el 29 de diciembre que vote en el Pleno. Así que ha sido una enorme batalla la del jueves pasado, pero confiados también en que podemos tener esa ley y concretar, efectivizar un derecho más. Escuchen, tenés una frase por ahí muy clara, ¿no? Donde decís que la maternidad forzada es violencia, que cuando el Estado no garantiza un aborto seguro nos violenta. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta sociedad que a veces es muy hipócrita de sostener estas posiciones a ultranza falsamente definidas como probida que generan esta cantidad paradójicamente de muertes? ¿Cuál es el componente de esta sociedad que lleva a este resultado? Yo creo que hay una cierta resistencia a discutir proyectos de vida o legislaciones que tengan que ver justamente con las decisiones personales y las decisiones individuales de cada persona. Me parece, digo, que en términos nacionales eso también ha significado cuando se discutieron otras leyes que han sido emblemáticas en nuestro país, como ha sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio, que sin lugar a dudas ha encontrado un correlato o posiciones contrarias y encontradas respecto a esos debates. Yo creo que tenemos que pensar, Oscar, siempre que legislamos en el fin último o en el fin principal de cada una de las leyes. Cuando nosotras ocupamos una banca no nos estamos representando a nosotros mismos, es decir, no es que nosotras nos sentamos en una banca y decimos bueno, esta ley va a ser en función de mis principios o de mis creencias personales o de su postura individual. La verdad que eso nos trasciende a nosotros porque somos representantes del pueblo argentino, somos representantes de aquellas personas que nos votaron en cada una de las provincias. Y la verdad que uno no puede desconocer eso, no puede desconocer que hoy existen asimetrías y desigualdades en los territorios que realmente duelen. Yo manifestaba esto. La verdad que a mí me duele pensar que una mamá, una mujer, una persona gestante pueda dejar a su familia, a sus niños, porque no tiene garantizado un derecho o porque no lo puede hacer en las mejores condiciones. Y las mujeres que mueren, que se mueren por esta práctica, son las mujeres más pobres. Entonces el Estado tiene que estar ahí resguardando, garantizando y regulando una práctica que hoy es desigual. Hoy nosotros necesitamos un Estado de bienestar, un Estado que realmente actúe donde están las metas desigualdades. Y sin lugar a dudas que nos violentan. Y nos violentan cuando el Estado se viene rápidamente. Lucila, el otro Oscar te habla, Oscar me ha encantado. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que nosotros transmitimos y somos de la provincia, pero hace años que vivimos en la ciudad de Buenos Aires? Acá transita mucho. Esta es una cuestión pequeño-burguesa, digamos. Es de un grupo de gente intelectual. ¿Cómo es la realidad en el Chaco y cómo la ves en términos generales? ¿Es una cuestión de pequeños burgueses o es una situación que tiene también mucho apoyo popular? ¿También mucho qué? Perdón, no te lo entendí. Mucho apoyo popular, que los sectores más humildes también están necesitando e impulsando esta ley. Mirá, yo creo que hay posturas encontradas en cada uno de los sectores. No podemos hablar de generalidades. A mí me parece, digo, que hay una fuerte postura personal, individual, y sobre todo también entender hacia dónde estamos yendo y qué camino estamos tomando respecto a este debate. Este debate, sin lugar a dudas, que es un debate histórico, que es un debate que se viene luchando hace muchísimos años y tenemos antecedentes de cómo la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país ha tenido una disciplina y una continuidad muy fuerte durante 15 años, presentando cada dos años el proyecto. Una vez que caía, lo presentaba, lo seguía siendo visible. Pero lo que no podemos desconocer, Oscar, es cuáles son las realidades efectivas donde nosotros estamos legislando. Esto es producto también de una batalla que se da en las calles. Yo creo que si hay algo que tenemos que poner en valor en este debate y en esta discusión es el acomodado que tuvimos producto de la intensidad y de la participación plural que hubo en el año 2018 frente a esta discusión. El Congreso de la Nación ha discutido muchísimo tiempo, muchísimo tiempo este tema, esta ley, con lo cual es una falacia sostener y decir que ha sido un tratamiento exprés, porque bajo ninguna circunstancia podemos sostener que ha sido un tratamiento exprés, porque lo venimos trabajando y discutiendo desde el año 2018, donde fuimos absolutamente respetuosos en el momento que no tuvimos la ley. Y bueno, creo que con las mismas características y con los mismos principios de respeto hay que trabajarlo este año parlamentario justamente para poder tener una ley, insisto, en lo mismo, en que pueda regular una práctica que hoy es desigual en el territorio de nuestro país. Y que además de todo eso, viene siendo un reflejo de un montón de luchas que se vienen dando en distintos países de la región, donde nos manifiestan el acompañamiento, donde muestran justamente de cómo las luchas y las batallas que se vienen dando en nuestro país son también el reflejo de lo que se da en otros países, por ejemplo, como Chile, que nos han manifestado políticas, lideresas de este país, de la importancia de poder salir a las calles, de un acompañamiento popular, porque no ha sido solamente una discusión del Parlamento Nacional, no ha sido una discusión solamente de los legisladores y legisladoras, sino que ha sido una discusión que se ha instalado en la calle. Me parece que eso es lo más importante y lo más rico de todo este debate. Se ha trascendido lo institucional. Una última cortita, Lucila, que me parece muy importante en esta cuestión de vida y de muerte que hay en torno a este tema, y que a mí me parece que es esencial. Quisiera dos palabritas tuyas sobre el plan de los mil días, que me parece que es un complemento extraordinario para que se conozca, porque me parece que esto ilumina absolutamente de otra manera el proyecto madre, por llamarlo de algún modo. Sí, si no podemos discutir interrupción voluntaria del embarazo sin discutir también el programa integral de mil días, de alguna manera si complementan ambos proyectos justamente porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en ningún artículo manifiesta la obligatoriedad de practicarse una práctica de aborto cuando la mujer o la persona gestante no quiera. En ese sentido es que se acompaña con un proyecto vinculado a los primeros tres años de vida, del recién nacido, del niño es niña, justamente con políticas activas para disminuir las tasas de malnutrición y desnutrición en nuestro país, pero sobre todo también haciéndolo con un estímulo anual que es compatible con asignación universal, con asignación familiar, con lo cual estamos pensando, y se está pensando desde el gobierno nacional, que sea un proyecto integral y que pueda abarcar de manera total cada una de las decisiones que vamos tomando las mujeres y las personas gestantes. Bueno, Lucila, clarísima, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado a nosotros y a nuestros oyentes. Gracias, gracias a usted y que tengan buena semana. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos a Lucila Macín, diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Chaco, reflexionar en torno a este tema que con seriedad debiésemos debatir todos los argentinos, con seriedad y con verdades y con fundamentos que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!